San Luis Potosí abrió sus puertas a las obras de Leonora Carrington y presume dos museos en su honor, el primero en el centro del estado y el segundo en Jilitla, que fue inaugurado el pasado 19 de octubre. Pablo declaró que fue maravilloso poder hacer los museos gracias al afortunado entusiasmo del doctor Juan Manuel Carreras, gobernador del estado de San Luis Potosí. Ahora en Jilitla, Pablo también está encantado ya que considera que este lugar le viene muy bien al trabajo de su madre. Waze desconoce de dónde surgieron aquellos seres fantásticos que ahora el público puede apreciar en esculturas, máscaras, litografías y lienzos, ya que las ideas del subconsciente son un misterio, pese a ello, reconoce y destaca el amplio talento de Leonora. Y una gran mujer y una gran mamá. Ella era muy modesta, pero yo no soy modesto, entonces estoy encantado de que ya le haya llegado el momento, por desgracia no está viva ya, para poder gozar de esto. Sí lo gozaría, pero encalladita, digo, ella no era engreída de ninguna manera, era una persona reservada y humilde, no tenía… me dijo una cosa muy chistosa una vez, me dijo porque me consideraba artista a mí también, me decía nosotros los artistas estamos aquí para divertir al público, era lo que decía, pero claro que era mucho más lo que ella contribuía. Pese a los dos museos en San Luis Potosí y la exposición que se ha presentado en la Ciudad de México y actualmente en Monterrey, aún hay obras que no conoce el público, puesto que hay otro acervo con 50% más de lo que está expuesto actualmente, por lo que Pablo confesó que se abrirá otro museo en la Ciudad de México en la que fuera a su casa en la Colonia Roma a cargo de la UAM y planea lanzar una beca para mujeres. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.